La verdad sobre la izquierda sionista y sus pecados. Tercera parte. Vamos por el octavo pecado que nombramos en la clase anterior, pero apenas lo nombramos, y ahora vamos a ampliarnos un poco en él. El Shomer Atzair, que como dijimos es el movimiento de izquierda radical del sionismo rojo de izquierda, repartió panfletos en el gueto de Varsovia que decían que nadie se anime a levantar un dedo contra los nazis, contra los asesinos y bestias humanas de los nazis. El Shomer Atzair le decía a los judíos, a sus propios hermanos en el gueto, que no luchen contra los nazis. Y esto suena como, ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta será? Porque estaban tratando de decirles, los nazis son muy fuertes, si luchamos contra ellos nos van a matar o algo por el estilo, pero no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La izquierda no quería luchar con Hitler porque la izquierda es sirviente del trapo rojo, y por lo tanto sirviente de Stalin. Y en esa época Stalin y Hitler tenían un acuerdo entre esos de no luchar el uno con el otro. El acuerdo Ribbentrop-Molotov, hecho en el UL, Tafreis-Taditet, agosto de 1939. Y este acuerdo le dio a Hitler la luz verde para atacar Polonia, y eso dividió a Polonia entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Por este pacto de no luchar entre Hitler y Stalin, el Shomera Tsair, la izquierda radical, se negó a luchar con los nazis, porque Stalin no luchaba contra los nazis. Y si Stalin, que es el líder de ellos, de la izquierda, no lucha contra los nazis, entonces ellos tampoco luchan contra los nazis, en el medio del gato de Varsovia. Stalin, él decía que la guerra esta era una guerra entre el imperialismo hambriento, que es Alemania, y el imperialismo satisfecho, que es Inglaterra, que nadie pensaba que estaba por caer. Por este mismo motivo, el Shomera Tsair, o sea, esta misma excusa, esto mismo que decía Stalin, este mismo motivo fue el que usó para negarse a luchar junto con Britania apenas empezó la guerra. Por lo mismo que dijo Stalin, porque un socialista, como tiene que ser, no se une al imperialismo, no tiene lo que hacer, no tiene lo que meterse entre este imperialismo, estos imperialismos británicos, etc. Y unirse con los británicos, quiero decir. Esto es la izquierda, esto es la izquierda sionista que es sirvienta de Stalin. Lo más terrible es que en el gueto de Varsovia, un mes antes de que Hitler entre a la Unión Soviética, que se meta en la Unión Soviética, incluso un mes antes de eso, el Shomera Tsair junto con la gente del Bund, marxista, no sionista, repartieron panfletos que advertían, como dije, ante cualquier levantamiento judío contra los animales nazis que profanaron y mataron medio millón de judíos en el gueto de Varsovia. Y ellos con tal de no ir en contra de Stalin no lucharon. Está prohibido luchar contra los nazis porque es una guerra entre imperialismos, y un socialista no tiene lo que hacer acá. Nosotros somos neutrales en el gueto de Varsovia ante los asesinos nazis. Nosotros somos neutrales. Es difícil realmente nombrar un pecado tan grande como este. Tan grande como este. Bordeja Janilevich, que fue el comandante, perdón, que él es nombrado, él es definido hoy en día, a través de la izquierda, como el comandante del levantamiento del gueto de Varsovia, lo cual es una gran mentira, como las grandes mentiras que dice la izquierda, cambiando y escribiendo la historia como a ella le parece, con tal de llevarse el crédito siempre de todo, a pesar de no haber tenido todo el crédito en absoluto. No vamos ahora a entrar en todas las mentiras que dice la izquierda sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, pero solamente nombrar algunas cosas. Es que la gente, en Israel en especial, lo que conoce es, lo que se enseña es sobre el grupo Eyal. El grupo Eyal fue el grupo de izquierda que luchó en el gueto de Varsovia cuando fue el levantamiento. Sin embargo, nadie sabe sobre el Atsi. El Atsi, que fue el grupo de Beitar, de derecha, que luchó en el gueto de Varsovia. Luchó también ahí y apenas es nombrado, apenas es recordado. Incluso ni Al-Bashem, que es el museo del holocausto en Israel, ni siquiera es nombrado. Solamente tiene una pequeña placa en algún lado por ahí, porque grupos de izquierda se encargan de hacer presión sobre el museo del holocausto, de que no revelen estas cosas, así como hacen presión para que no revelen cómo los árabes se unieron al nazismo. Lo explicamos en otra clase sobre el nazismo árabe. También la izquierda se encarga de ocultar eso. Y por lo tanto nadie sabe, en verdad, que uno de los que luchó, e incluso luchó más que la izquierda en el gueto de Varsovia, fue el grupo Atsi de derecha. Ahora, el motivo que luchó más, no estamos diciendo acá que la izquierda no luchó en el gueto de Varsovia, luchó, luchó y entregó su vida. Pero el motivo que luchó un poco más, podría decirse, la derecha, el grupo Atsi, es porque ellos tenían muchas más armas, mientras Eyal, de izquierda, no tenía. ¿Por qué no tenía armas? Porque, como eran socios de, socios, digamos, sirvientes de Stalin, entonces no tenían de dónde recibir armas. Sin embargo, la derecha, Polonia, a los de derecha les consiguió armas para que luchen. Entonces tenían más armas los de derecha. Pero, como dije, ah, y otra cosa más. El Atsi, algo que no sabe nadie, esto no lo sabe casi nadie en Israel, y está en Wikipedia incluso, pero casi nadie lo sabe, levantó una bandera del Estado de Israel en el medio del gueto de Varsovia, en el levantamiento. Eso fue un acto heroico que debería recordarse todos los años en Israel. Un acto heroico, como pocos lo suben en la historia, en el medio del gueto de Varsovia, erigir, azar, la bandera del Estado de Israel, la bandera de Israel. Sin embargo, la izquierda oculta y silencia todas estas cosas, y se lleva todo el crédito, diciendo que Eyal y Mordejai Anilevich, el comandante de Eyal, fue el comandante del levantamiento de todo el gueto de Varsovia. Ahora, respecto a lo que decíamos, el grupo Eyal se dirigió en verano del 42, el año Tafshinbet. ¿Por qué? ¿Por qué no se levantaron antes? Porque, como explicábamos antes, recién en ese momento, recién en verano del 42, Stalin empezó a luchar contra los nazis. Por lo tanto, recién entonces, el Shomer Atsair decidió luchar contra los nazis. Solo por eso. Solo porque Stalin lucha contra los nazis, la izquierda lucha contra los nazis. Si Stalin no lucha contra los nazis, entonces dejamos a los nazis hacer lo que ellos quieran y asesinar a toda la gente del gueto. Noveno, pecado. Y realmente un pecado que pone los pelos de punta y la piel de gallina. Es un pecado que se sabe en general, aunque no sé hasta dónde y cuánto. Pero, en realidad, lo que se sabe es el próximo pecado, aunque este está conectado. Pero, vamos a decirlo. Ano 1943, Tafshin Gimel. Llegan a Israel 650 niños desde Teherán. Estos chicos no eran persas, porque no venían de Teherán específicamente, sino que llegaron a Teherán desde Europa, porque lograron escaparse de una u otra manera de los nazis, de los animales nazis, de las garras, de las bestias nazis, a través de la Unión Soviética, y de ahí llegaron a Teherán, y de ahí viajaron en aviones, si no me equivoco, a Israel. Estos 650 niños que llegaron a Israel escapándose de las galas de los nazis en el holocausto, la mitad de estos chicos eran jaredim, eran ortodoxos, eran religiosos, eran ultraortodoxos, eran ortodoxos, gente con chicos con quipot, niños con quipot, con peot, con patillas largas, con talitkatán, con el titit chiquito, con los tititit, perdón, con los flecos de los tititit hacia afuera, que se veían, eran chicos realmente ortodoxos, observantes, la gente de la edad jaredit, la edad jaredit en Israel, la congregación ortodoxa, todo aquel que lo conocemos todos por su casrut famoso, y por todo tipo de cosas, que es antisionista. Sin embargo, cuando ellos se enteraron de que estos chicos que venían, la mitad eran jaredim, eran ortodoxos, temblaron y sudaron al escuchar que los líderes del asentamiento judío, de la izquierda estamos hablando, pensaban repartir a estos chicos en diferentes kfarenoar, en diferentes pueblos de juventud, en kibbutzim, y todo tipo de lugares gilonim, seculares, en todo tipo de lugares seculares, los pensaban llevar ahí a lugares seculares para hacerlos seculares. Tenemos que recordar que el 95% de estos chicos no tenían parientes en Israel, por lo tanto no se los podía llevar a ningún familiar porque no tenían familiares en Israel. La gente de la edad jaredit fueron a los líderes del asentamiento, fueron a los líderes del asentamiento judío en Israel, y les suplicaron, les suplicaron mamás, les suplicaron, les dijeron, déjenos a estos chicos, déjenoslos a nosotros, nosotros les vamos a entregar a familias jarediotas, familias ortodoxas, para que puedan seguir con su tradición y su forma de vida jaredí, y nosotros nos vamos a encargar de conseguirles familias, de conseguirles lugares para que sigan, para que sigan viviendo con la vida que ellos conocen, siguiendo viviendo su vida, de manera ortodoxa, con su tradición. Y con tal de despertar el alma judía adentro de los zurdos, adentro de los sionistas rojos, la edad jaredit les habló en yidish, porque no hay como el yidish para despertar, para tocar las cuerdas del alma judía en un judío ashkenazí. Porque incluso que ellos eran antireligiosos y dejaron la religión, sin embargo, ellos por supuesto que tenían una conexión fuerte con su judaísmo, de una manera no tradicional, pero sin duda tenían una conexión muy fuerte con su judaísmo, como explicamos en otras clases, sobre el sionismo, cómo empezó todo eso, empieza desde el judaísmo, sin judaísmo, no hay sionismo. Por lo tanto, ellos fueron y les hablaron en yidish, porque no hay como el yidish, como dije, para despertar el corazón de un judío ashkenazí, el corazón judío. Le dijeron a Ben Curión, a Golda Meir, a Belkan Chenelson, a Golomb, a Salman Arán, le dijeron en yidish, estos 350 niñitos judíos tienen kipal en la cabeza, tienen una kipal en la cabeza, tienen peyes, patillas sagradas sobre los cachetes, cada uno tiene un taliscoton, tiene un talitkatán, tiene un tzitzit pequeño con sus tzitzis afuera, con sus tzitziotas afuera, sean personas, tengan un poco de alma judía, y dejen a estos chicos con familias religiosas. Les suplicaron, pero la mano impura y despiadada de la izquierda se negó a los pedidos y las súplicas, y la tijera colorada les cortó las patillas, les sacó la kipá y los pedidos seculares, como por ejemplo Ben Chemen. Y recordemos que esto es en el medio del holocausto, mientras el holocausto está pasando, en el medio del holocausto, ellos agarran a chicos judíos recién salvados del holocausto, al mismo tiempo que ocurre el holocausto, y en el holocausto los nazis todos los días les cortaban a miles de judíos las patillas y la barba, y la izquierda en Israel le hace lo mismo a estos niños. Lo mismo a estos niños, también les corta las patillas y también les corta la barba. No tenían barba en realidad. Les prohíbe ir con familias religiosas y les saca la kipá. Pero esto no pasó una sola vez, sino que ahora llegamos a algo que la gente más sabe, que es en el año, y llegamos al décimo pecado por lo tanto, que es en el año 1950 y 51, Tafshin Yud Aleph, llega a Israel el judaísmo de Teimán. Los judíos de Teimán hacen aliá y llegan a Israel. Teimán es Yemen. Los judíos de Yemen llegan a Israel y todos los judíos, sin excepción, todos los judíos de Teimán tenían peot, tenían patillas. Nunca llegó a Israel un grupo tan completo en su cumplimiento de mitzvot durante generaciones como la increíble gente y judíos de Teimán, de Yemen. Todos tenían peor. No había uno que no tenía. Ben Gurion decide en ese momento, David Ben Gurion, que a la mitad de los niños hay que mandarlos a los tribusim seculares y a movimientos seculares. ¿Y qué es lo primero que les hacen? Lo mismo que hicieron hace ocho años a la mitad de los niños que venían de Teherán. Cortarles las patillas. Les cortan a todos las patillas. Las tijeras coloradas vuelven a cortar las peot, esta vez alrededor de 5.000 niños. A pesar de generaciones de peot sobre los cachetes y de tradición, a la izquierda no le importa en absoluto. La tradición no tiene ningún valor. Onceavo pecado. El Zezón. El Zezón es una persecución que fue hecha por la gente de Aganay el Palmaj de izquierda que persiguió a la gente del Etzel. Acá estamos hablando todo de Mastarot, de grupos clandestinos armados paramilitares. y la izquierda en la Aganay en especial el Palmaj decide perseguir a los luchadores del Etzel. ¿Cómo es esto? El Etzel en el año 44 la persecución empezó en el 45. ¿Por qué? Porque un año antes en el año 44 el Etzel empezó a luchar contra los británicos y lo decía en voz alta y lo declaró que su propósito era echar a los británicos de Israel. ¿Por qué? Porque como ya explicamos en muchas clases los británicos recibieron el mandato sobre Israel para crear un Estado Judío. Para eso vinieron acá. Para eso recibieron el mandato acá. Y sin embargo traicionaron su propósito y en vez de eso cerraron las puertas del país a los judíos. Cerraron las puertas de Israel a los judíos y empezaron a ocuparse de hacer un Estado Árabe. Entonces el Etzel empezó a luchar contra contra los británicos para echarlos. En el año 44 Menajem Peggin luego primer ministro de Israel es puesto como comandante del Etzel y declara guerra contra los británicos. Así como nombramos en las clases anteriores que la izquierda siempre se quiere llevar el crédito de haber hecho el país mientras en verdad se negaba a hacerlo. Así también acá la izquierda dice que ella echó al mandato británico cuando en verdad fue el Etzel el que echó al mandato británico y peor aún no solo que no fueron ellos los que echaron al mandato británico sino el Etzel sino que ellos lucharon contra el Etzel. Como decimos en el año 45 esto llegó a su clímax empezó el sesón ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó? Alrededor de ese tiempo un tiempo antes que empiece dos jóvenes uno de 19 años y el otro de 17 Eliahu Hakim y Eliahu Betzuri habían asesinado en el Cairo al Lord Moin su recuerdo sea maldición un antisemita que era el ministro del cabinete británico sobre el Medio Oriente y fue el responsable de cerrar las puertas de la tierra a Israel en la época del holocausto ante refugiados judíos que se escaparon de la Shoah y cuando podía salvar al judaísmo de Hungría por ejemplo que eran más de un millón de judíos él dijo sí, pero ¿qué voy a hacer con un millón de judíos? Esta basura antisemita por lo tanto cuando el leji escuchó esto decidió matar a este enfermo mental cuando al hacer eso la reacción y el ruido y el temblor que provocó este asesinato al mandato británico en ese momento Hein Beitzman como reacción a esto dice que él sufre más por la muerte del Lord Moyne que por la muerte de su propio hijo así dice este adulador a chupamedias en ese momento que fue sirviente del imperialismo británico sufre la muerte de esta antisemita así tengo la frase acá de que es el hijo sufre más que por la muerte de su propio hijo yo creo que la tengo bien pero puede que no esté perfecta la frase esta sigue siendo vomitivo de cualquier manera sea como sea como sea que lo haya dicho ok la izquierda que hace aprovecha esto que pasa para declarar el cesón que es atrapar a la gente de Etzel otra vez igual que como pasó con el Nili si se acuerdan de la primera clase el primer pecado atrapan a la gente de Etzel y los entregan a los británicos sabiendo claramente que los británicos los iban a mandar encarcelados y exiliados a miles de kilómetros de Israel en Aritrea 450 luchadores del Etzel fueron enviados atrapados y entregados perdón y entregados a los británicos enviados a Aritrea sin embargo fijémonos que la izquierda no tocó al Leji al Leji no lo tocaron solo al Etzel si sin embargo fueron los del Leji los que mataron al Lord Moyne porque la izquierda no tocó al Leji porque la izquierda llorona y cobarde no se animaba a tocar al Leji porque apenas empezó el cesón los del Leji dijeron que si llegan a tocar o atrapar a alguien de ellos ellos iban a reaccionar de manera potente incluso disparando a las personas que lleguen a entregarlos entonces los llorones y cobardes del Palmagi las hagan no se animaron a tocar ni a uno del Leji sin embargo al Etzel que era dirigido por Begin que en homenaje en Begin dijo nunca habrá guerra entre hermanos nunca dispararemos y atacaremos a gente del Palmag nunca atacaremos a judíos a ellos si los entregaron y esto no termina acá tiene un lado más oscuro en la sexta reunión del Istadrut que fue en Kislev Tavshinhei el 20 de noviembre de 1944 en relación a la guerra contra el Etzel la guerra que hicieron ellos contra el Etzel la izquierda contra el Etzel dijo Ben Gurion las siguientes palabras que son realmente terribles las mafias refiriéndose al Etzel y al Leji que para él son mafias dos grupos que luchan por la independencia de Israel con justicia de manera correcta ellos él los llama mafias estas mafias quien trabaja para estas mafias sea donde sea en un molino en una oficina se le exige a la gente que está en el trabajo con él echarlo y alejarlo de su lugar de trabajo incluso si estudia en una escuela secundaria una de estas personas del Etzel o el Leji las mafias según Ben Gurion incluso que no tome parte de sus actos terroristas sino solo si trae la literatura de estos terroristas a los jóvenes y la difunde entre ellos no solo hay que sacarle los escritos sino echarlo de la escuela para que sepan sus compañeros y sus padres que el público se levanta en contra de sus crímenes así llama Ben Gurion a la guerra por conseguir la independencia del Etzel y el Leji terrorismo y crímenes sigo leyendo dice Ben Gurion que ponen en peligro no solo a algunos sino a toda nuestra nación no solo esto todo dueño de una casa que sepa que vive en su lugar alguien de estas mafias o socio de estas tiene obligación de echarlo pero no solo fue esto hasta acá las palabras de Ben Gurion pero esto no termina acá sino que la izquierda prohibió dar ayuda humanitaria prohibió a los médicos curar y ayudar y salvar a gente del Leji y el Etzel incluso si fueron heridos por los británicos ellos prohibieron ayudarlos y dejarlos heridos sin ninguna ayuda por ejemplo un testimonio de esto es la historia del ex presidente del tribunal superior Meir Shamgar que en el año que contó en la televisión si no me equivoco en un programa que no me acuerdo ahora el nombre que se transmitía entre los años 97 y 98 él contó que estuvo encarcelado en Aritrea durante cuatro años él fue atrapado y la historia es terrible él fue atrapado a un médico el médico le abrió la puerta y le dijo que lo iba a curar y ayudar de repente cerró la puerta desapareció y diez minutos después vino la policía atrapó a Shamgar y lo exilió el médico este no solo no lo curó sino que lo entregó esta en el medio del holocausto en la izquierda sionista hay dos grupos el radical y el central es importante recordar que el central no se salva de los pecados que nombramos hasta ahora como todo el tiempo dijimos las cosas que hizo Mapay y el radical es en especial Ayomera Tzair y Mapam Ayomera Tzair Mapam es el radical ahora hoy en día en Israel y no es lo que vamos a hablar en este grupo de clases sino tal vez en otra pero el pecado de la izquierda central es que incluso cuando la izquierda radical dice cosas vomitivas y traidoras no se escucha a la izquierda central despreciarlas y decir que está mal sino se la escucha quedarse en silencio y cada vez la izquierda central suena más radical también pero no vamos a entrar son estas clases resulta entonces el pecado es el siguiente que después del holocausto como explicamos en otras clases en el primer clungreso sionista después del holocausto la izquierda acepta y decide una vez por todas que el propósito del sionismo es hacer un estado judío en Israel después del holocausto es difícil no entender la importancia de crear el estado por lo tanto también la izquierda que se negó toda la historia a crear el estado porque es una idea burguesa ahora acepta que es la única solución y que es necesario hacerlo primero que nada sin embargo la izquierda radical Yomerat Zahir Mapam sigue negándose a crear el estado pero las cosas que dice en su negación son realmente sorprendentes y por lo tanto también son una traición contra el sionismo y contra el pueblo En los años 1946 y 1947 Tafshin Zain a Israel vinieron 12 grupos enviados uno angloamericano y el otro por parte de la ONU para aconsejar para ver una solución al problema de la tierra de Israel Todos los grupos de todos los partidos incluso los antisionistas en Israel al hablar con esta gente enviada todos dijeron que la solución es primero que nada crear el estado en la tierra de Israel incluso los antisionistas o por lo menos crear el estado en la parte occidental de Israel menos un grupo Ayomerat Zahir pero que dice Ayomerat Zahir que hay que hacer y esto realmente ya es alucinógeno ellos dijeron ante ambos grupos que hay que hacer un país binacional binacional que significa un gobierno un estado con un gobierno medio árabe y medio judío ¿y quién es la mitad árabe? ¿quién es la mitad árabe del gobierno que quiera Ayomerat Zahir? el general de la SS Hashemim al-Husseini que ya nombramos en las otras clases sobre el nazismo árabe este general de la SS que vivió cerca de Berdín que vivió cerca de Berdín durante el holocausto porque el mandato británico lo echó de acá el líder de los árabes israelíes el líder de los árabes israelíes que hoy en día la gente llama palestinos el general de la SS Hashemim al-Husseini que durante todo el holocausto se le dio la radio para hablar desde Europa a Israel y fomentar y alentar el asesinato de todos los judíos en Israel y en todas las tierras donde está el Islam con ellos el Yomerat Zahir quiere tener un gobierno en un país binacional mitad y mitad con este vómito de personas ellos quieren dividir el gobierno no que haya un estado judío no, no, no un estado judío no por supuesto que no ni siquiera hacer dos estados uno árabe y uno judío no sino un estado binacional gobernando con la basura nazi Hashemim al-Husseini continuaremos en la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias!